Protección solar, ¿existen zonas del cuerpo que necesitan más protección que otras? descubre que zonas del cuerpo necesitan una mayor protección solar cuando vamos a tomar el sol, estamos en la playa o en la piscina o salimos de casa. para disfrutar de un verano lo más sano y saludable posible, no solo debemos incidir en la alimentación y en el estilo de vida que sigamos día a día, por ejemplo, optar por una dieta variada y equilibrada rica en frutas y verduras frescas las cuales nos ayudarán a hidratarnos más, y a su vez practicar ejercicio físico con regularidad. también es importante cuidar nuestra piel y protegerla, no solo cuando vayamos a tomar el sol sino incluso cuando vayamos a salir a la calle. pero para que la crema solar cumpla con su función es importantísimo saber que índice de protección deberemos aplicar sobre nuestra piel. para ello puede ser útil seguir los siguientes ejemplos, si tienes una piel muy clara que nunca se broncea y se quema con facilidad tu índice de protección debe ser superior a 50, si tienes una piel que se broncea pero se quema con facilidad tu índice de protección se sitúa entre 25 a 40, y si tienes una piel que se broncea con facilidad tu índice de protección se sitúa entre 15 a 25. eso si, atendiendo a un anterior artículo en el que te hablábamos sobre cuando aplicar la crema solar, es igualmente fundamental tener presente el momento más adecuado, cuando vamos a tomar el sol, antes de salir de casa, aplicarla cada dos horas si barra o cada vez que salgamos del agua. existen determinadas zonas más sensibles de nuestro cuerpo al sol en las que principalmente deberíamos incidir aún más en lo que a la protección se refiere. es importante extremar la precaución en las siguientes zonas del cuerpo, cabeza, cuero cabelludo, cara, orejas y cuello. labios, mediante el uso de lápices o sticks fotoprotectores. zona del escote y del pecho, tanto hombres como mujeres. hombros. empeines. en caso que hayas sufrido un accidente o te hayas cortado y tengas alguna cicatriz reciente, es también importante aplicarte crema con elevada protección solar en esa zona. de esta forma evitarás que se oscurezcan.